No me posterguen por favor los nacimientos con tal de que nazcan en el primer minuto. No, por favor, les pido. Claro, no, no, no. No. Bueno, vamos a abrir el desayuno de hoy. Está el licenciado Santiago Pistone, licenciado en Psicología. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno. Tranquilo relativamente, ¿no? Porque esta época es brava. Sí, la verdad que esta época se pone un poco difícil porque, bueno, la gente, bueno, le agarra como una desesperación más los problemas que tiene para llegar a fin de año de la mejor manera posible. Pero, bueno, a veces uno va como pollo sin cabeza para tratar de estar bien. O sea, hacemos un montón de intervenciones, de pedir turno al psicólogo, psiquiatra, biodecodificación, hacer reiki. Sí, la gente quiere estar mejor antes del fin de año. Es como que dice, bueno, si fue mal, por lo menos en la última semana tengo que tratar de estar bien. Bien. Y, bueno, y no funcionan muchas así las emociones, pero, bueno, uno hace lo mejor que puede. ¿Y qué se hace en ese caso? Alguien que llega abrumado a último momento queriendo estar bien el 24 de la noche. Y para no abrumarme yo lo tiro por el año que viene. Pero, bueno, lo que pasa es que también si no llega mal ahora es por... Tiene una lógica de cómo vino viviendo el año, básicamente. Salvo que te haya pasado un evento puntual que te desorganizó, si querés, el psiquismo. Pero la mayoría de las consultas tienen que ver con problemas viejos, viejos de los últimos meses. Y que uno quiere tratar de terminar Navidad y Año Nuevo de una forma más efectiva. Tiene que ver también, entre otras cosas, por la modernidad y cómo el mundo nos dice que tenemos que estar. Que es estar bien y ser felices. Y qué mejor que estar felices a fin de año y brindar. Pero, bueno, ser felices es como una... Es un ideal más que una realidad de lo que es técnicamente. La modernidad, o sea, todo lo que nosotros pensamos de cómo es feliz una persona es un mito. Porque la felicidad no funciona así. Pensamos que a fin de año, por ejemplo, tenemos que estar con emociones positivas. Y hay un montón de gente que no puede tener emociones positivas porque el humano es tener también las negativas. Bueno, yo no soy mucho de estadísticas, pero en lo que es psiquiatría y en el psico les gustan bastante las estadísticas. Porque hay muchos psiquiatras y la psiquiatría se maneja mucho por estadísticas. Pero el 30% de la población en algún momento va a tener un criterio de diagnóstico psiquiátrico. Eso es un montón de gente. ¿30%? A lo largo de la vida. Sí, a lo largo de la vida. Sí, la población en algún momento... Después están los que están subdiagnosticados o no están diagnosticados. Hay un montón de gente que cumple criterios, por ejemplo, de depresión o trastorno de ansiedad y que lo atribuyen a una forma de ser. ¿Se lo ha naturalizado tanto? Se lo ha naturalizado. Yo me acuerdo que vino un señor que le diagnosticaron hace poco trastorno bipolar. Anduvo todo hace años, que andaba así. Y las familias, bueno, ya pensaban que era así. El cálculo que lo tenían como atado porque tenía como una cosa que se movía todo el tiempo. Pero cumplió criterios diagnósticos. Y así hay muchos. Se normalizan los estilos de forma de ser. Y muchos son trastornos del ánimo. Ánimo, ansiosos, depresivos y otros más complicados. Y la importancia de diagnosticarlo es que comienza de alguna manera un tratamiento, una etapa en la cual va a mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿no? Sí, totalmente. Sí, este caso puntual fue a Buenos Aires. Bueno, ta, 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 ta. Lo diagnosticaron, le dieron medicación y la vida de él no va a ser nunca igual. Mejoró muchísimo la calidad de vida. Después podemos retocar algunas cosas que serían psicoterapias o con medicación. Pero los diagnósticos son muy importantes. Lo que estuvimos haciendo todo este año nosotros desde el psico es también dar psicoeducación. La psicoeducación para mí es central. Si la población puede inferir ciertos síntomas, acercarse a ciertos diagnósticos, si hacer alguna consulta en las áreas que corresponden, se están abreviando sufrimiento psíquico prolongado, que es sufrimiento crónico. Y cuando se cronifican mucho los trastornos, cuando llegan a tratamientos, es mucho más difícil, te bajan el pronóstico, se pone más difícil el pronóstico. Hay veces que en determinados sectores o en determinadas generaciones como que es un tabú hablar de una enfermedad psicológica o psiquiátrica, ¿no? Sigue habiendo cierto miedo o tabúes de lo que serían enfermedades psíquicas o psiquiátricas. A nuestro parecer, a mi parecer, con los años fue bajando eso. Es como que la gente se acerca más y está más dispuesta a tener tratamientos. Argentina es un país que cree mucho en la psicoterapia. A comparación de otros países, uno no puede decir que los argentinos no hagamos consultas en lo que es psicología. Psiquiatría, para algunos, es como un ranking más alto. ¿Por qué? Porque consideran que ahí va la gente cuando está chiflada o que tiene muchos problemas. Pero si uno se pone a ver que la mayoría de los trastornos emocionales tienen que ver con el cerebro, con el órgano, con ese cosito rugoso que vemos. Que tenemos en la cabeza. Eso se ocupa más de la medicina. La psicología se ocupa de los pensamientos y de las emociones, pero se relaciona. ¿Y qué nos podés decir, Santiago? Está el licenciado Santiago Pistón, él es psicólogo. ¿Qué nos podés decir así, en términos generales, algunos consejos, cómo predisponernos para disfrutar de las fiestas, con ese abanico tan amplio que tenemos en cuanto a gente que le gusta la fiesta, gente que llega a la fiesta y se deprime, aquellos que quieren pasarlo solos, los familiares que dicen, no, pero tenés que venir, cómo lo vas a pasar solo. Viste que es un abanico muy amplio. Algunos consejos generales, obviamente, que nos puedan ayudar a estar un poco mejor en este sentido. Sí, es un abanico grande, pero bueno, lo primero me parece, como dije hace un rato, que si uno se siente mal, tiene sentido sentirse mal con la historia de esa persona y entender que sentirse mal está bien. Eso me parece que es lo más importante. Entender que la gente, las personas, los seres humanos, todos donde yo me incluyo, obviamente, tenemos pensamientos negativos, emociones que no nos gustan, tristeza, preocupación, ansiedad, eso me parece que es lo importante. ¿Por qué? Porque cuando vos querés llegar desde determinado ánimo, empezás a hacer intervenciones que no funcionan y la principal, la estrella de las intervenciones que no funcionan es la evitación. Y acá donde van cuando la gente, como vos decís, que no quiere ir a un lugar, sí, sí, siempre hay una emoción que hace que vos no quieras ir a un lugar, por ejemplo, a una reunión social, a juntarte con gente, y bueno, y hablemos así en general, pero el ánimo que gobierna cuando uno evita interacción social generalmente es la tristeza. Vos tenés tristeza, depresión, tiene que ver con volúmenes, pero la de intensidad, pero la tristeza lo que hace es recluirnos, es aislarnos. Y también el tema de las fiestas, uno rememora pérdidas, gente que no está, y eso hace que levante un poco la temperatura de las emociones, entonces hace que uno se vaya replegando y empiece a maquinarse, que sería rumiar, rumiar es darle vuelta sobre un pensamiento de pérdida, de frustración, de fracaso. Ahora después, eso lo vamos a relacionar con mindfulness, pero en el próximo bloque. Como que uno de alguna manera va entrando en una especie de círculo vicioso. Entra en un círculo vicioso, sí. Y el arte, el desafío de cada uno es entender cuál es nuestra trampa, y tratar de salir de nuestra trampa. ¿Se puede eso? Se puede salir de la trampa. Sí, la trampa son los mecanismos que uno tiene que no funcionan. Bueno, no sé, nosotros nos andamos mucho por los pantanos, pero a mí me gusta como metáfora. Si uno entra en un pantano, lo primero que va a tratar de hacer es moverse. Entonces, cuando uno se mueve en un pantano, ¿qué pasa? Se hundís más. Se hundís más. Cuando uno tiene una emoción negativa, un pensamiento negativo, la trampa es subir, evitar si nos hundimos más. Cada uno tiene su propia trampa, que tiene que ver con nuestra historia, básicamente. Pero bueno, primero detectarla y después tratar de modificarla. ¿Cómo lo resolvemos y cómo la detectamos y cómo lo modificamos? Hablamos en el próximo bloque con el licenciado Santiago Pistones, que tiene que ver con una técnica muy interesante, que es el MyFundness, que nos va a explicar de qué se trata. Exacto. Bueno, pero en práctica, no que sea todo tan fácil. Claro, pero es una alternativa, es una opción muy interesante. Es importante conocer. El psicólogo, él, llega a la fiesta, si bueno, la cabeza por ahí no siempre anda como nosotros quisiéramos. Y esto que planteaba en el bloque anterior, que nuestra mente, a ver, siempre llega un pensamiento y la emoción y que el pensamiento no lo podemos sacar de la cabeza y viene otro que lo empeora más y vamos rumiando y rumiando siempre sobre lo mismo. Digamos, ¿tenemos alguna herramienta para defendernos de nuestros pensamientos? La más importante es no hacerle caso, pero eso llega a una disciplina mucho más grande. Lo más importante sería que todos nosotros entendamos que los pensamientos son eventos mentales transitorios, que no son pensamientos sabios en el sentido que no tienen una verdad irrefutable y que aprender que si tengo un pensamiento viejo de hace mucho tiempo que me da vuelta por la cabeza, por ejemplo, que nadie me quiere, es un pensamiento que no hay que hacerle caso. No es que no hay que sacarse de la cabeza, sino cuando te visita el pensamiento, uno dice visitar igual que las emociones porque es como que te tocan la puerta, pero vos le tenés que abrir la puerta, no la podés encerrar el pensamiento. Si te toca la puerta... ¿Por qué? ¿Que es peor? Es peor, porque es lo que hablábamos recién con arenas movedizas, que es luchar. Hoy hablabas de esto de rumiar, es una forma de luchar con un pensamiento. Por ejemplo, nadie me quiere y empezás a maquinar. Y eso es hundirte, es como estar con las arenas hasta acá, básicamente, cuando estás luchando. Y cuando viene ese pensamiento, nadie me quiere, me imagino que es un ejemplo... Es un ejemplo ahora, me parece, navideño de corte más tinte de depresivo. O estoy solo, nadie me quiere, vamos así como pensamientos, se llaman pensamientos calientes, que son pensamientos que te producen mucho sufrimiento. Si vos tienes el pensamiento, nadie me quiere, vos estoy solo, y vos te enganchás con ese pensamiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre tratar de no hacerle caso, tratar de no abrirle la puerta y dejarlo entrar? Y una vez que entró, ¿qué hacemos? Lo dejamos permanecer un ratito y vamos a ver que se va solo, básicamente. Pero es mucho de lo que uno habla de los pensamientos, mucho es experiencial, que es experiencial, uno le tiene que enseñar a la gente a estar con esa sensación, con ese pensamiento. Los seres humanos somos animales verbales, para llamarlo de alguna forma. Estamos charlando, estamos hablando, pero enseñarle a alguien cómo manejar la tristeza, que la tristeza es una sensación, te tocas y es una sensación, no es un pensamiento. A veces la gente te dice, estoy triste, pero no la siente. La emoción se siente acá en el cuerpo, queda como pensamiento. Pará, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento y la emoción? Un pensamiento está acá en la cabeza, una emoción la sentís en el cuerpo. Es una sensación física. Es una sensación. El pecho agoniado. Acá, 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 tensión. Se está, quiero decir, está, digamos, mostrando distintas partes del cuerpo. La cabeza, habló del pecho, del estómago. De las extremidades. La emoción es una sensación física, la emoción es activación fisiológica. La emoción no es pensamiento. ¿Qué pasa? Nos cuesta mucho porque no tenemos educación emocional. Las emociones se sienten, no las pensás, vamos de vuelta, se sienten acá. La emoción es como, si vos tocas una estufa caliente, lo primero que vas a hacer es sacar la mano. Con las emociones vos no podés sacar la mano. Vos tenés que dejar la mano en la estufa y ver cómo le podés hacer espacio a esa emoción. ¿Y el pensamiento se puede convertir en emoción? Están relacionados. Son parte de la misma cosa. El pensamiento siempre es coherente con la emoción. Si vos tenés una emoción triste, tu pensamiento es triste. Si tenés un pensamiento de enojo, tu emoción es enojo. Se retroalimentan. Se retroalimentan. Es esto que haces un círculo. ¿Qué es mindfulness? ¿Y para qué puede servir relacionándolo con esto de los pensamientos que no paran? Mindfulness es un método laico, si quieren, de meditación, robado del budismo zen. Nosotros usamos mucho, siempre venimos y hablamos de mindfulness. Mindfulness más allá ha aportado a la psicología algo que es muy importante, que es enseñar de que no hay que luchar con lo que no nos gusta. Mindfulness ha sido para mí, para muchos años de investigación, como una cachetada occidente. El mundo occidental no se maneja bien emocionalmente. Los orientales nos han ganado por miles de años de tradición. Y ahora la teoría occidental le está dando mucha bola. Mindfulness es una revolución a nivel mundial en lo que es psicoterapia y medicina. Tiene que ver con una medicina más budista, una psicología más budista. Pero lo que realmente hacemos es enseñar a la gente a gestionar la emoción de una forma más habilidosa. La segunda revolución que va a venir es la compasión, que tiene que ver, que también para Navidad me parece que sería como muy útil, es ayudar a la gente que sufre y aprender a ayudarse uno mismo. A ver, estás hablando de términos que podrían tener una connotación religiosa, sin embargo no lo es. No, no, es laico. Lo que es la ciencia, la tecnología en psicoterapia, Mindfulness es un modelo, si quieren, psicoterapéutico, que ha sacado todo lo que es religioso, es laico. Se saca todo lo que es budismo, zen y se hacen investigaciones para regular emociones. ¿Y cuando hablás de la compasión? La compasión es otro modelo que nació de la mano de Mindfulness, nació en Inglaterra. Por ejemplo, Oxford, uno de los principales referentes de compasión, se llama terapia basada en la compasión, es un inglés. En Oxford no son budistas. No, 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 precisamente. Y lo que tiene que ver es cómo nos manejamos con nosotros mismos y con la autocrítica. La autocrítica es un mecanismo mental de muy baja calidad. Generalmente lo tienen los depresivos, los vergonzosos, las personas traumatizadas, los perfeccionistas. Entonces enseña a ser uno más amable con uno mismo para regular mejor la emoción. Vamos de vuelta con emociones negativas. Cuando vos sentís tristeza, te enojas porque lo estás sintiendo, porque son las fiestas, porque es Navidad, porque tenés una vida hermosa, porque no tendrás que estar triste, porque la gente en Navidad y en lo nuevo la pasa bien con el arbolito. Y ahí empezás circuito, ahí te empezás a hundir, ahí terminás brindando con la arena hasta los ojos. En el caso del Mindfulness, ¿cómo nos iniciamos? ¿Cuáles serían, digamos, las recomendaciones como para ver, encontrar una salida? Mindfulness para mí es una técnica ultra fácil de aprender. Yo lo que sugiero a la gente es que lea poco y que practique mucho. Acá, vamos de vuelta, es en lo que es literatura, libros en traducciones castellanas, recordemos que es una palabra que viene de Yanquilandia, hay un montón de libros, siempre digo que es impresionante la biografía que están traduciendo. Pero si vos te pones a leer, Mindfulness es 5 teorías y 95 prácticas. Es sentarse a observar la mente, a observar las sensaciones, con una regla casi que es no juzgar. No juzgar es central, que es no juzgar ni los pensamientos, ni las emociones, ni como buenos ni malos. Sino como eventos que van, que vienen, pero que ninguno se queda mucho tiempo, salvo que vos no lo quieras tener. Repetirlo, por favor. La vamos a usar enterarte, ahora vamos a robar la frase, el rechazo los atrae. Es como sentarse con el malestar, es como en el viaje que es la vida, vos tenés que aprender a viajar con dolor. Es como, imaginemos que vamos en un auto y tenemos al lado un obstruito que es el dolor y lo queremos echar del auto, y no, abrís la ventana, le pegás y el tipo se te agarra. Licenciado, pero uno, digamos, en el sentido como dice, pero no es bueno viajar con dolor. Sí, es lo único que hay. Acá hay un tema que también vamos en contra de la lógica. Toda persona en este mundo siente dolor, psíquico y emocional. A todos nos pasan cosas. Todos sufrimos por lo mismo, esto se llama sufrimiento compartido, todos tenemos problemas de trabajo, tenemos miedo de si nos van a echar o no, si no nos alcanza la plata, hemos perdido a gente, tenemos miedo de perder gente, tenemos miedo a que nos rechacen, tenemos miedo de estar enfermos o estamos enfermos. Sí, esta es una experiencia universal, o sea, no podemos escapar de eso, sí podemos gestionar mejor el malestar y ver cómo hacemos para lo que nos queda de vida, que no nos queda mucho, somos los seres humanos, somos visitantes en este planeta, algunos viviremos más, otros viviremos menos. Si nosotros nos ponemos a perder tiempo en echar emociones y pensamientos, te estás distrayendo de lo que es importante. Yo recuerdo, perdón Rodolfo, que estoy, no quiero monopolizar, pero ¿qué porcentaje de los pensamientos negativos que vienen a nuestra cabeza son ciertos? ¿Se entiende la pregunta? Porque vos mencionaste varios, ¿no? Tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a morirme, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a que me deje mi novia. ¿Qué porcentaje de esos pensamientos? Porque creo que hay hasta una comprobación fáctica de esto, digamos, porque no son ciertas la mayoría de esas cosas que nos vienen. Acá hay una diferencia entre cierto o no cierto. La verdad que no importa si es cierto o no el pensamiento, el pensamiento es que bien es útil o no es útil. Lo que uno tiene que pensar no es si es cierto o no es cierto, es útil o no es útil. Por ejemplo, estoy solo en Navidad como pensamiento, hay que ver si es útil o no es útil, porque en el pensamiento siempre hay una parte importante. La persona que empieza estoy solo y siente tristeza, en ese malestar está lo que le importa, que es lo contrario, quiero estar acompañado. O sea, el dolor, con lo que te importa es opuesto. Si yo estoy triste y pienso que estoy solo, lo más importante para mí es estar acompañado. ¿Me siguen? Entonces lo que hay que ver, ese pensamiento, estoy solo, hace que yo haga una acción, una acción es un movimiento observable, hace una acción para que yo en Navidad pueda estar con alguien. Generalmente si no se engancha con el pensamiento, estoy solo, se queda en la casa comiendo, no sé, pochoclo y mirando una película de baja calidad en Netflix, en lugar de ir a donde lo invitaron para pasar la fiesta. O sea, que el pensamiento no es ni bueno ni malo, solamente sirve si hacemos una acción para cambiar esa cuestión. Una acción coherente con el tipo de vida que yo quiero tener. Si yo quiero estar acompañado, estar solo, no es un pensamiento que sea útil si me engancho con ese pensamiento. El Mindfulness también nos sirve para el tema del estrés, para tratar de caer a la tierra un poco. Cuando lo inventaron lo vendieron, en 1979 fue el primer programa, lo vendieron como un programa de reducción de estrés, por el pionero que sería Zonka Vaxin. Después con el tiempo se ha imperializado tanto que lo usan para casi todos. Hacen programas, Mindfulness es un programa, el más clásico son de ocho semanas y después la gente sigue practicando. Cuando viene el doctor Garaguzzo acá, llega el mensaje preguntando cuándo es el próximo curso de Mindfulness en Ipsico. Va a ser supongo marzo, abril. Marzo, marzo, abril. Marzo, abril. Estar atentos entonces, nosotros acá se lo vamos a contar. Pero bueno, la verdad que es interesante. Muy interesante, exactamente. Santiago, un abrazo grande, gracias por todos estos consejos que siempre vienen bien. Viste que cada uno agarramos siempre algunas cosas que nos sirven. Sí, sí, cada uno agarra con lo que le puede servir, que se identifica. Efectivamente. Y el mensaje general, creo, podemos estar mejor. Sí, podemos estar mejor. Lo que uno tiene que ser coherente es con la vida que quiere, no con lo que las emociones y los pensamientos dicen. Porque para que uno tenga la vida que uno quiere, la tenemos que elegir nosotros. No tenemos que elegir que nuestros pensamientos, nuestras emociones nos gobiernan la vida. Perfecto. Ahí está la síntesis. El licenciado Santiago Pistone, un saludo grande para vos. Muchas felicidades para vos, para tu señora y para el resto de la familia. Bueno, igualmente. Sí, y bueno, saludos para todos. Muchas gracias. Santiago Pistone, mirá, se va unos minutitos atrasado. Tenía un turno a las nueve, así que el paciente lo debe estar esperando. En la puerta, un ansioso. Epa, un ansioso. Vamos a dejarlo ir. Exactamente, lo dejamos ir. Nueve de la mañana, doce minutos. Ya tenemos veintiséis grados, una décima en el centro de Tandil.